¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué dicen van? ¿Por qué dicen van solos? Si yo veo que hay mucha gente en el estadio. ¿Por qué dicen van solos? Pero... ¿Y por qué le pusieron rayitas al uniforme? Esto no está de moda. Las rayas engordan, wey. Salen muchas, muchas fotos de Facebook con la trompa parada y con otros weyes que no sea tu novio. ¡Ah! 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 Vístete lo más putizorra que puedas de minifalda y escote y no vayas con él. Bueno, mi amor, ¿a dónde vas? ¡Alante, bebé! ¿Te vas a ir así de tirar? Pues, ¿qué tiene? ¡No, mamá! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de mano? O sea, de que me gusten los humanos a que me coman los demás. ¡Ay! ¡Dónde te enojas, wey! ¡Qué hueva! ¡No manches, wey! Niéjate rotundamente a ponerte en una relación en Facebook con él. Oye, estaba yo pensando en que si ponemos ahí en el estado de Facebook que andamos. ¿Cómo ves? No, bebé. Es que tu edad y la mía no nos lo permiten. O sea, ¿qué van a pensar mis papás? ¿Por qué? Pues no sé, amor. Puede haber rollo. ¿Me estás negando? ¡No! ¿No quieres que tus amigos se enteren que andamos? ¡No, no, no! ¡Nayeli! ¡No, tranquilo, amor! ¡Nayeli, no! ¡No, wey! La neta pensé que eras diferente. Los delfentes nos pasan a regañar y... ¡Qué mal pedo! ¡No, no! Yo sí te quería, wey. Esa era la prueba de amor. ¿Quieres hacerlo en camionar horrible? No borres por ningún motivo el teléfono de tu exnovio del celular. Pásame tu teléfono, no, por favor. Sí, sí, amor. ¿Bebito Jorge? ¿Quién es? ¿Tú? Yo me llamo Uriel. ¡Ah! No mames, ¿quién es? Nayeli es tu ex, ¿verdad? No mames, wey. ¡Ni me acordaba que lo tenía guardado! ¡No mames, wey! ¡Te juro que ni me acordaba que lo tenía guardado! ¡No mames! ¿Tienes una llamada perdida de él? ¡No mames! ¿No que ya lo habías bloqueado? ¡No, wey! ¡No mames! ¡Te juro por Dios que no lo tenía guardado! ¡No mames, wey! ¿Quieres hacerlo enojar aún más? ¡Háblale de tu ex! ¡Ay no, mi amor! ¡Te lo juro que me lo estoy pasando increíble! ¡Sí! ¿Te gusta el restaurante? ¡Ay! ¡Sí! De hecho, a este restaurante vine con Jorjito Bebé. ¿Te acuerdas? Que te conté que duramos dos años. ¿Tú es? ¡Sí! No mames. ¿Qué? No, wey. Hay que hablar de otra cosa. Sí, amor. Perdóname. Oye, estamos con la película. Ay, está increíble. Me encantó esa película. ¿Sí? De hecho, yo vi la primera versión antes del remake con Jorjito Bebé. Que te conté que... No mames. ¿Qué? Vamos a hablar de otro cabrón. ¡Nete! No, tienes otro cabrón. ¿El hermano de Jorjito Bebé? Que un día te cuenta que fui a comer a su casa, amor. Y su mamá no hacía un pozoré. ¿Por qué hacía un pozoré? ¿Qué? No mames. Tienes mamadas y tus Jorjito Bebé. ¿Pero quieres hacerlo, emperrarlo aún más? Platícale de con cuántos has estado. ¿Y con quién? Hola, mi amor. Ay, Bebé. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. A ver, vamos a jugar a preguntas y respuestas. Órale, va. ¿Tú con cuántas? La verdad, mi amor, pues yo soy una persona que sí me clavo mucho y las respeto. Entonces... Tres. ¡Ay, neta! ¿Tú? ¡Ay, da, mocos! Yo la neta con diez. ¿Qué? ¿Qué tiene, amor? ¿Diez? Pues sí. Ay, no me digas que tú te das ahora muchos baños de pureza. No mames. ¿Qué, güey? Ay, como si te creyera ese cuento de que tú con tres. Sí, güey. Ay, por favor, que te quede tu madre, baboso. Y la tenía aquí de grandota. Se me cayó mi teléfono. No los vaya a retratar. ¿Quieres también hacerlo enojar y desesperarlo? Cuando vayan en el coche, pon puras canciones culeras en la radio. ¿Qué onda, mi amor? Hola, mi amor. Vamos a aprender radio. Sí. En todas partes con Texas 987, banda cool. Yo soy Nani. Estás escuchando esta carbón y nos vamos con esta rola que es un... Ay, no. Qué hueva. Me chocan. Ay, digital 90.1. No, no. Está peor. Está peor. Ay, no. Sería como un bécil. Cámbiale. Esta es Big 91.7. Ay, no. No, te trae recuerdos. No, no, no. Me trae recuerdos, no. Esta. Descansa en paz. No. Mi igual te vea, amor. Qué buena rola. Vámonos. Vámonos. Haz un mundo de caramelo. Que en el aire con algodón. Que los dulces caigan del cielo. Mayeli. Bájale. Bájale. Güey, no mames. ¿Qué? O sea. Bájale, bájale. ¿Qué tiene de malo? Vas a volar las bocinas. Esta canción está por la madre. No se vuelan, güey. Vas a volar las bocinas. Bájale, güey. Ya así. Así mira. Así escucha más chingón. Quiero un mundo de caramelo. Donde todo se está mejor. Ay, mi amor. Mi amor. Mi amor. Bájale. Así, corazón. Así está bien. Ya vamos. Otra cosa que tienes que hacer para hacerlo enojar así mal, güey. Mal. Es manejar su coche y hacer puras pendejadas. Ah, ¿sabes qué, mi amor? Me siento mal. ¿Las palito manejas? Sí, 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 mi amor. Porfa, sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Árbitro! ¿Dónde quedó la manito? ¿Dónde quedó la manito? Y además la debe tener fría. ¿Estás bien? Sí, mi amor, sí. Porfa, me duele tantito la cabeza. ¡Ay! Mi amor. Mi amor, quítale la velocidad. Sí. Sí. Con cuidado, mi amor. Lo saqué apenas del taller. No te preocupes. ¿Y cómo has estado, bebé? Es bien, mi amor, eh. Sí, no más. Con un montón de trabajo, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero qué mala onda que te sientes mal. ¡Ah! No, pues, Nay. ¡Va, che, va, che! ¡No! ¡Ah! ¡Nay! ¡No! ¡Nay! ¡Párate, párate! ¡Vamos a ver! ¡No te enojes, wey! ¡Ya te voy a darse la llanta! ¡Ya te voy a darse la llanta! ¡Ya te voy a darse la llanta! ¡Y que fuera ratero de la 43, wey! ¡Fuera ratero de la 43, wey! ¡Ah! ¡Los rateros son de la 46, wey! ¡Fuera ratero de la 43, wey! ¡No de la 43, wey! Bueno, también, porque pinches restaurantes también están en la 43, wey. ¡Damos la oportunidad! ¡Damos la oportunidad! ¡Damos la oportunidad! ¡No te encabras! ¡Pero fíjate! ¡Damos la oportunidad, wey! ¡Damos la oportunidad, wey! ¡Damos la oportunidad, wey! ¡Damos la oportunidad, wey! ¡Cuidado, mi amor! ¿Y tú por qué eras la mano ahí? ¡Yo también! ¡Porque voy aquí en la guantera! ¡Porque casi se abre el madrazo, sí! ¡Ya, mi amor, te juro que lo voy a hacer! ¡Por favor, eh! ¡Mira, aquí damos vuelta! ¡Nada más que te abres! ¡Porque está muy cerrada la curva! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Abres la camioneta! ¡Sí! ¡Ya le viste el banquetazo! ¡Bien, te anda cool! ¡Espero que les haya gustado esta carbón! ¡Sí, estuvo muy chido! ¡Él es uno de mis best friends, Uri, no es puto! ¡Tiene cara como no es puto! ¡No, eso sí, no soy puto! ¿Y acá es por ahí? ¿Vas a ir? ¡Sí, voy a ir, ¿a dónde? ¡A mamármela! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué onda? ¿Cuál recibo? ¡Ah! ¡Oigan, anda cool! ¡Muchas gracias! Mi Twitter, arroba Nadia Salvatori, Facebook, Pontexa con Nadia Salvatori Si lo quieren seguir... Arroba Uri guión bajo rojas ¿Yo también te puedo seguir? Sí. Órale, pues vamos a seguir. Vámonos, güey. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.